Para mí es un honor y un placer estar hoy con todos ustedes para presentar oficialmente como nuestro nuevo director técnico a Domenech Torrent. La verdad es que desde las primeras pláticas que tuvimos con Domenech, supimos que era la persona que queríamos para liderar nuestro proyecto. Sabemos, Domenech, que con tu experiencia, con tu trabajo, con tu liderazgo, la afición se va a sentir completamente identificada contigo, con nosotros, con el equipo, con toda la gente que elaboramos y desearte mucho éxito en esta nueva etapa y que esté llena de muy buenos momentos. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder trabajar en la Liga Mexicana, MX, y concretamente en San Luis, Atlético de San Luis. Para mí, para mi equipo, para mi staff, es un reto y una ilusión estar aquí para intentar mejorar el equipo y ponerlo en los lugares que creo que los potosinos se merecen. De San Luis, me parece que vi unos 14 partidos, más o menos, algunos también de la Sub-23, porque a nosotros nos interesan mucho los jugadores locales, los jugadores nuestros de Atlético de San Luis, porque realmente son los que al final, yo digo, siempre que tienen un gen especial, tienen la ilusión de llegar al primer equipo y creo que, obviamente, nos falta ver más detalles, espero que conocemos perfectamente al plantel, que nos toca entrenar. Y aprovecho para decir que, y agradecer, la confianza que nos ha hecho el club, en nombre de Severiano, Iñigo y Rodrigo, que las primeras prácticas fueron excelentes, y por eso rápidamente me decidí por ese proyecto. El objetivo, el primero, es muy claro, es meternos ya en play-in, si no, luego es play-off, e intentar cuando estás en una competición no te puedes cerrarte a nada. Obviamente, todo el mundo sabe, y usted es mejor que yo, que hay cuatro o cinco equipos de toda la vida en la Liga Mexicana, muy poderosos, pero no por eso nos vamos a rendir o dar por vencidos. Lo hizo con otros técnicos recién, llegaron a semifinales, ya compitieron muy bien, pues intentaremos hacer lo mismo. Primero tenemos que ver el plantel que tenemos y los contratos también que tenemos, y luego veremos realmente las posibilidades que tenemos todos como club para mejorar. No nos vamos a cerrar a nada, pero esto del fútbol no es tan fácil como, vosotros sabéis que en la Liga Mexicana es un poco especial, nueve extranjeros, siete pueden jugar, ahora mismo hay contratos, todo esto lo vamos a practicar con la gente del club, especialmente con Iñigo, y en los próximos días vamos a intentar buscar la mejor solución para todos. Bueno, todo no me compare nunca con Pep, porque es como comparar un jugador con Leo Messi, siempre acabas perdiendo, pero básicamente vengo de aquí, he estado con él 11 años, y los principales rasgos de Pep son los tres que os he comentado. Evidentemente tenemos jugadores diferentes, y repito que para mí lo más importante es usar y potenciar las cualidades de nuestro plantel, y poco a poco con el club lo iremos mejorando, a nivel de jugadores que pueden entrar, pueden salir. Bueno, es evidente. Cuando trabajas tantos años con, para mí, el mejor entrenador del mundo, y seguramente cuando pase el tiempo lo será de la historia, pues te quedan muchas cosas. Hemos trabajado juntos muchos años, hemos entrenado juntos conceptos muchos años, y si he estado tantos años con él es porque nos gustan los mismos conceptos. No es fácil porque al principio, los primeros meses nos pasó en el Manchester, no fueron fáciles, heredas un plantel, lo intentas mejorar, pero cada año, cada seis meses, puedes aquí, cada seis meses, o cada cinco hay campeonato, es diferente de Europa, puedes ir mejorando, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, las ideas que tiene Pep, las tengo yo.